Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Sabemos que están en casa, así que aprovechen y vean este bello programa Compartiendo la Visión. Los espero el próximo martes a las 8 de la noche con nuestro invitado desde Argentina vía Skype, Roberto Edgar. Así es, vamos a estar compartiendo con Elaine mi testimonio, testimonio de vida como conocí al Señor que ha cambiado, ha cambiado vida totalmente así que va a ser un placer vernos próximo martes 8 de la noche. Ahí nos vemos. Nos vemos. Amor.